Continuamos celebrando esta fiesta de Navidad desde el 1321 Boulevard San Jan Batista, hoy bueno pues un día especial, hemos tenido diferentes personas que han pasado aquí por nuestro set y nos han contado un poco de lo que hacen, de su experiencia y lógicamente de su participación en CADFEN, CADFEN es dirigido por Jesús Cancino, es el director operativo de este Centro de Ayuda y de Desarrollo de la Familia del Este de Montreal y hoy estamos aquí con nuestro amigo José Díaz quien es el director del Banco de Alimentos aquí en CADFEN, cuéntanos un poco acerca de lo que significa, de lo que representa el Banco de Alimentos aquí en el Centro de Ayuda que hay. Bueno pues Liliana como tú bien lo dijiste CADFEN es un centro de ayuda verdad y uno de los brazos fuertes de CADFEN es el Banco de Alimentos, somos muy conocidos por eso aquí en el área verdad y bueno lo que nosotros tratamos de hacer es hacer el enlace entre las empresas, entre las personas e instituciones privadas verdad y públicas que ayudan a las personas en el área de Montreal, a las familias. Entonces somos este... ¿Más o menos cuántas familias ustedes dan esta ayuda alimenticia, alimentaria? Es un promedio de 50 familias por semana. Por semana, exactamente que días vienen las familias? Son los viernes por la tarde de una y media a tres y media de la tarde. ¿Qué personas son las que visitan este Banco de Alimentos? Aquí aceptamos cualquier familia, no tenemos límites de área, de raza ni de religión. Ya sé, ya sé verdad, el centro se llama de ayuda y desarrollo de las familias del este de Montreal pero es a cualquier familia. Yo por medio del Banco de Alimentos ayudo a familias del oeste, del centro, del norte de Montreal. Así que no hay límites. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí con este proyecto? Yo llevo seis meses solamente aquí en este lugar. ¿Y en Canadá cuánto tiempo lleva? Aquí ya llevo diez años aproximadamente. ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido ese vivir aquí en Canadá? ¿De qué nacionalidad es usted? Bueno, yo tengo doble nacionalidad. Soy nacido en Nicaragua pero tengo también familia mexicana. Wow, interesante. Entonces, ahora canadiense, ¿no? Es una muy buena mezcla cultural, es una diversidad cultural realmente. Sí, sí. Ok, ¿y su experiencia entonces acá? Bueno, mi experiencia en Canadá ha sido muy variada, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de vivir en tres provincias diferentes. En Quebec, Manitoba y Ontario. Wow. En Quebec llevan solamente seis meses, ¿eh? No, en el centro aquí de ayuda llevo seis meses. Ah, ok, ok. En Quebec ya llevo dos años, hace dos años que llegamos. Bien, ¿la diferencia de Quebec a las otras provincias? Bueno, cada una tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? No es bueno tampoco criticar solo lo malo, sino que también hay que ver lo bueno. Aquí la amplitud de variedad de culturas es mayor que en otras provincias. Ok. Pero sí, es una provincia que recibe muy bien a los extranjeros, más que todo a los latinos, ¿no? Bien. Para la gente que está hasta ahora viéndonos a través de www.radiolatina.sean, ¿cuál es ese mensaje? Bueno, que aprovechen las oportunidades, por ejemplo, que ofrecen centros como CAFEM, donde nosotros estamos gustosos de servir. Es nuestro trabajo, es nuestro hobby. Y así es este país, ¿no? Recibe a la gente con esos brazos abiertos y tenemos que saber aprovecharlos, respetarlos y también volvernos parte del país al ayudar a los demás como lo estamos haciendo nosotros. ¿Volviendo un poco hoy, ya para finalizar con nuestra nota, a la parte del banco de alimentos, algo que tengamos que agregar, que añadir? Bueno, como ya dijimos, es los viernes, ¿verdad? De una y media a tres y media, costo de cinco dólares, que es un costo simbólico. Si usted quiere ayudarnos como voluntario, pues el costo se elimina, ¿no? Ok, perfecto. Aceptamos gente con todo tipo de habilidades. Necesitamos profesores, necesitamos gente que nos ayude a cargar, a descargar, a organizar. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Bueno, manténganse en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Ok. Tenemos en CAFEM, en Facebook, también Jesús Cancino, su servidor, José Díaz Cano, porque el número de patrocinadores ha aumentado últimamente. Ok. Y estamos haciéndolo hasta tres veces por semana. Bien, eso es interesante para la gente que quiera patrocinar, también es muy, muy interesante. Gracias, entonces, Jesús Díaz, por estar aquí con nosotros. A ustedes, por estar aquí y ayudarnos a comunicarle esto a la comunidad latina de Montreal. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias.